Mira, 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 ahí hay un charco de barro. ¿Ves esa riada? Sí. Y estos días no ha llovido. ¿Dónde viene? De ahí. Sí, sale de la cafetería. Pues esto podría explicar por qué Marisol venía siempre a casa con las botas llenas de barro. Y también por qué las llevaba manchadas, Paco. Fue él, Cristina. Tuvo que ser él el que dejó las huellas de barro en el portal de Chueca. Margarita, no corras. Que todavía no podemos estar seguras de si esas huellas eran de Paco. Pues ya no sé. Ya después de haber leído el diario de Marisol ya no sé qué pensar. ¿Lo has terminado? Anoche. Y no sabes la llorera que me pegué. Sí me lo imagino. Pero bueno, al menos te desahogaste. Sí, sí, eso sí. ¿Y descubriste algo más sobre Marisol? Lo enamorada que estaba de Paco. Mira, Cristina, me da tanta pena no haber podido compartir con ella algo tan importante. Pero es normal que todas hemos ocultado algún novio poco conveniente a nuestros padres. ¿Te puedo leer una cosa? Claro. Mira, me he traído aquí el diario. Ojalá algún día, cuando Paco deje a su mujer, pueda presentárselo a mis padres. Pero hasta entonces tendré que vivir este amor en secreto y no me gusta. Con mucho de menos poder hablar de esto con ellos. Sobre todo con mi madre. Me encantaría poder compartir esto con ella. Ay, a mí contigo, cariño. Cómo lo siento, Manolita. Ay, cómo son las cosas, ¿eh? Ahora fíjate que me daría igual que ella estuviera con un hombre casado con tal de verla otra vez. Miña. Ay, y pensar que aquí pasan los últimos momentos de su vida. Ay, mía, pero todavía no estamos seguras de que Marisol muriera aquí. No, si me refiero a la cafetería. Aquí venía todos los días a trabajar. Aquí conoce al hombre del que se enamoró. Este barro, Cristina. Este barro nos tiene que dar alguna pista. Ay, Dios mío. ¿Y esto? No puede ser. Cristina. Mi hija estuvo aquí. ¿Eh? Ay, es una medalla. Es una medalla de la Virgen de Loreto, la patrona de la aviación, para que te proteja cuando estés volando, hija mía. Y además que tu padre y yo te queríamos agradecerlo mucho que nos estás ayudando también en casa. Es, es preciosa. ¿Qué es esto? Esto es la medallita de la Virgen de Loreto que le regalamos pocos días antes de que muriera. Yo creía que se había perdido de la morgue, pero no. No estaba aquí.